El pipón de la chisi, la chisi, la chisi Real hasta la muerte, oíte cabrón Brrr, los intocables, los illuminati Anual, los demonios, los diablos y los lobos El aquí, el cabo, el cabrón Tú eres casada pero yo te robo Tú te pareces que me envía lobo La maldad se te nota en la cara La naga es Sofía Vergara Le di siete mil pa' que se me operara Y le di otro tres mil pa' que se me tatuara Eh, eh, el diablo es mujer Le gusta fumar y beber Yo voy a enrolar pa' aprender Pónteme en cuatro bebé que te lo voy a meter Yo bebo codeina, mi puta es fina Y es puta como la felina Yo te lo meto en el llevo, en un bote en la playa Como Rafa de la Maya Frenteándome, ella se hizo la nalga Y yo tengo el draco en la falda Pero ella es una diabla, ella sigue frenteándome Yo no voy a perderla, porque yo no voy a amarla Pero qué rico es tenerla Uh, yeah Tú te trepas encima de mí Yo adentro de ti te toca el punto B Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy Y mamame el bicho en el Panamera Los cuatro siete soldados y los R de posiciones Y treinta kilos en el Y Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy Junto en el Pochetto, vestido de Versace y la Baby, vestido de Chanel Si yo fuera de Colombia, yo fuera Pablo Y si yo fuera de Cuba, Fidel Yo tengo tres dracos y yo soy intocable como Jesús y Rael Los dracos en la mano y te vamos a hablar con las manos, cabrón como Ariel Yo te pongo tus piernas en mi hombro y ese totito yo te lo voy a joder Yo estaba preso, pero ese totito por Feitan lo puse a llover Y yo no puedo fumar, porque mi oficial de la proa me va a revocar Pero yo tengo una perla en el bicho y yo te voy a poner tu totito a llorar Chingando en la ducha, tu totito me habla y mi bicho te escucha La champaña fucha, yo pito tatuos como los salvatruchas Los kilos de lenta, las tetas de cincuenta pa' todas las cuarenta Me compré la novena fullette y las tetas de cien con los peines de treinta Pinté la glopeta de blanco, blanco, cocaína, blanca Lady Gaga Ella me escupe to' el bicho, pero yo se la echo en la boca y siempre se la traga Gasté mil trescientos en la break y gasté mil quinientos en la valenciaga Y yo le meto este bicho a tu puta y siempre la madre del diablo se caga Tú te trepas encima de mí, yo adentro de ti te toca el punto B Baby ponte la Yeezy, la Yeezy y mamame el bicho en el Panamera Los cuatro siete soldados y los R de posiciones y treinta kilos en el Y Baby ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy Tú te trepas encima de mí, yo adentro de ti te toca el punto B Baby ponte la Yeezy, la Yeezy y mamame el bicho en el Panamera Los cuatro siete soldados y los R de posiciones y treinta kilos en el Y Baby ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy Antes de acostarme, si llega la noche a los santos les rezo Con la Yeezy puesta la pongo a mamarme el bicho en el espresso Con tus ojos le dan vueltas, cuando ese toto le beso Hoy yo te voy a joder toda la salud, de abajo pa' arriba estrujarte los huesos Era una belleza igualita que yo, llegar a mi puerto pa' matarnos los dos Pa'l cabrón de tu novio yo tengo una glow, con quince peinillos pa' dárselos dos La tormenta me lleva y me trae, pa' toda esta puta tengo el bicho en high Tropical con el flow de Hawaii, chingando en la arena por el desierto de Uwai Yo soy tu baby, pues siempre serás tu mi baby tambien Fumando y chingando, esta tita la abuela perfume que al piel Me hizo dueño de su piel, tu la engañaste y yo la traté bien Trabaja los kilos conmigo, empate y bombea, tienes lo de ella tambien Tu te trepas encima de mi, adentro de ti te toca el punto B Baby ponte la Yeezy, la Yeezy, y mamame el bicho en el Panamera Los cuatro en siete soldados y los R de posiciones y treinta kilos en el Y Baby ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy Uwai Tu te trepas encima de mi, adentro de ti te toca el punto B Baby ponte la Yeezy, la Yeezy, y mamame el bicho en el Panamera Los cuatro en siete soldados y los R de posiciones y treinta kilos en el Y Baby ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy Uwai